Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy vamos a hablar sobre los tipos de cefalea. Para los que no saben, cefalea es el dolor de cabeza. Antes de comenzar este video, ustedes saben que no se pueden olvidar de dejar ese hermoso like, de suscribirse a este canal que no cuesta nada, de compartir este video que ayuda mucho y sobre todo seguirme en mi Instagram para que ustedes me pregunten cualquier duda que tengan. Sin más preámbulo, comencemos con este video. Y bueno mi gente, antes de comenzar este video, no se olviden que en mi canal ustedes pueden encontrar todo tipo de material relacionado a medicina. En mis videos hablo de amigdalitis, hablo de las enfermedades de transmisión sexual, etc. De muchos temas médicos que les puede interesar, aparte también de cómo estudiar medicina, en Bolivia, en España, Argentina, todo se los voy a dejar aquí en la descripción del video. Vamos a comenzar hablando de la cefalea tensional. La cefalea tensional tiene una duración de 30 minutos a 7 días. Es un dolor como una banda opresiva, bilateral. Esto quiere decir lo que se pone en banda de aquí alrededor como si fuera un chulo, entonces duele en esta parte de la cabeza. La intensidad es leve a moderada y no se agrava con el esfuerzo. Se puede aliviar estos dolores con paracetamol o con aines. Uno de los aines más conocidos pues tenemos el ibuprofeno. Ahora tenemos la cefalea que quizás podemos decir que es una de las más comunes que es la migraña. Tiene una duración de 4 a 27 horas. El dolor es hemicraneal y es de tipo pulsátil. La persona siente que le punza la cabeza. La intensidad es de moderada grave y esto sí aumenta con el esfuerzo. La persona va a presentar fotofobia, puede presentar náuseas y vómitos. Puede usar el paracetamol y los triptanes. Entre los triptanes tenemos el más conocido, el sumatriptán. Y por último hablaremos de la cefalea en racimo. Tiene una duración de 15 a 180 minutos. El dolor es periocular, unilateral. No se da en los dos lados, solamente se da en un lado. Puede ser en este, como en este. Es tipo punzante, explosivo, tiene una intensidad de dolor grave. La persona puede utilizar oxígeno a alto flujo. Los medicamentos que puede usar son los triptanes. Bueno, quería solamente hablarles sobre estos tipos de cefalea. Existen muchos tipos de cefaleas también. Aquí son los más comunes, lo que las personas pasan. Como es el tensional, el migraña, el racimo. Y existen otros también. Si a ustedes les interesa que les explique un poco mejor sobre otros tipos de cefalea. Háganmelo saber en los comentarios. No se olviden compartir este video con todo mundo también. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.